Vamos a poner aquí menos 3 y venga, esto sería, elevo los dos miembros al cuadrado, si las raíces están en el mismo miembro uno lo paso para allá. Esto sería, raíz de x menos 2 al cuadrado igual a raíz de x más 7 al cuadrado, perdón, menos 3 todo al cuadrado. Esto sería x menos 2 y esto sería, cuadrado del primero, x más 7. Más cuadrado del segundo, 9 menos el doble del primero por el segundo, que sería eso. Ahora me paso esto para acá y me queda x menos 2 menos x, 7 más 9 es 16, menos 16 igual a menos 6 raíz de x más 7. Fíjate que me queda, la x se simplifica y me queda, menos 18 igual a menos 6 raíz de x más 7. Menos 6 también se puede pasar dividiendo y queda 3. Y ahora tengo que hacer otra vez lo del cuadrado, 3 al cuadrado que es 9 es igual a x más 7 y me queda que x es 9 menos 7 que es 2, como había previsto. Porque soy una puñetera máquina. Gracias, dimine. Gracias.